Me dices que el cariño y el amor se terminó Me dices que no quieres dañar mi corazón Vete si te quieres marchar Ya no quiero explicación, que ya quiero olvidarme de tu mendigo amor Tu cariño maldito si que sabe engañar Me decías que me amabas y hoy te echas para atrás No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú Jamás sé de llorar, no quiero explicación Que ya quiero olvidarme de tu mendigo amor Me dices que el cariño y el amor se terminó Me dices que no quieres dañar mi corazón Vete si te quieres marchar Ya no quiero explicación, que ya quiero olvidarme de tu mendigo amor Tu cariño maldito si que sabe engañar Me decías que me amabas y hoy te echas para atrás No pienses que por ti mis lágrimas No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú Jamás sé de llorar, no quiero explicación Que ya quiero olvidarme de tu mendigo amor No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú No pienses que por ti mis lágrimas rodaran por alguien como tú Gracias por ver el video